Yo quiero dar una clase sobre Hanukkah. La diferencia, cuando Yacobo vino, soñó de la escalera esta que sube para arriba, baja para abajo, a los ángeles y demás, dice a nuestros sabios que él vio los cuatro imperios que van a gobernar. Primer imperio, segundo imperio. Uno de los imperios que va a gobernar en mayor parte del mundo conocido en esa época era el imperio de Grecia. ¿Cuándo empezó el imperio de Grecia a dominar? Cuando Alejandro Magno, que no era griego, era de Macedonia. Está tanto en una griego. Quieren explicar, no existe el pueblo griego. Bueno, nunca existió. Por ahí ahora sí existe. Pero en la época antiga no había griego. Había pueblos, ciudades, polis, que tenían ciudades-estados. No había nada que los pongan en común. Únicamente, una vez cada cuatro años, hacía una olimpiada. Es lo único que tenían que ver. Más o menos hablaban el mismo idioma. No tenían origen común. La cultura muy distinta. Muy distinta. Entre Atenas y Esparta son los dos extremos. Pero había en el medio muchas derivaciones más. Es decir, lo que se llama la ola de población que después se hizo, se lo considera griega, estaba sobre unos habitantes anteriores. Se llama Miquéni. Miquénicos, no Miquénicos. Entonces quedaron restos de eso. Es decir, lo único que tenían en común era más o menos un idioma, no un origen, ni una filosofía, ni un culto. Ni un culto. Había distintos tipos de, ¿cómo se dice? De religiones. Todos eran más o menos parecidos. Pero no eran lo mismo. Lo que sí tenía en común, como dijimos, era la olimpiada. Ahora, para demostrar que Alejandro Magnus no era griego, se puede demostrar muy fácilmente. Él era un atleta. Él cuando vino a participar en la olimpiada, se peleaban todo el año. Todos los días había peleas entre tal polis contra tal polis. Menos una vez cada cuatro años que hacían una olimpiada y paraban todos. Bueno, daban una torcha, entonces vienen y todos se paraban de pelear hasta que terminan la olimpiada. Cuando se terminan la olimpiada, otra vez, empieza. Hasta los próximos cuatro años más. Una especie de sangre cotidiana. Ahora, cuando Alejandro Magno vino a participar en la olimpiada, eligieron que no puede participar. ¿Por qué? Porque habla griego, pero no es griego, es Macedonia. Estaba bajo influencia griega, pero él no nació en Grecia. Es decir, no había Grecia. Bueno, parece que el señor Alejandro Magno un poco se enojó de que no lo dejaba participar en la olimpiada. Y él estudió con filósofos griegos. Estudió con Minko Anaristo y con varios filósofos griegos. Él sabía filosofía griega hasta cierto punto. Y él decidió, primero, conquistar. Primero, vengarse de quién? De los que no dejaron participar en la olimpiada. Entonces, conquistó Grecia. Se conquistó Grecia y la unió. Se unió a todas las ciudades y decían, déjense de pelear. La mayoría de los grandes conquistadores del mundo que es lo que hacían, demostraban a las tribus vecinas de que si se dejaban de pelear y en vez de usar la fuerza entre ellos mismos, usaba la fuerza en común contra los demás, iban a conquistar el mundo. Así lo hizo Alejandro Magno. Así lo hizo Ciro. Se llama Koresh. Así lo hizo Muhammad. ¿Ok? En vez de pelearnos, ¿por qué no peleamos con otro? ¿Ok? Y así es algo muy inteligente porque los griegos eran una especie de industria mundial de guerra, pero estaba usada internamente en desangrarnos unos con nosotros. Entonces, bueno, vamos a preparar un ejército. Vamos a salir a conquistar al mundo. Peleas, peleas acá con colonias de griegas en frente a lo que hoy día es Turquía, que estaba bajo Domingo Persa. Y entonces empezaron a pelear y bueno, ya digo, bueno, ya estamos. Vamos a ayudar a las colonias griegas de por ahí. Entonces empezó a conquistar parte de Turquía y se dio cuenta de que el ejército persa era muy, es decir, por lo menos en el límite, se ubican en el mapa, está Grecia, un poco de Yugoslavia y después empieza Turquía, en frente. Entonces se dio cuenta de que el ejército griego, por lo menos en los límites, no era tan el gran ejército. Y ya que, ¿cómo se dice? Ya que estamos, conquistamos. O sea, de bien, ya que estamos, conquistamos. Se empezó a adelantar. Y ya con la comida viene el hambre, ¿no? Entonces, ya que estamos, lo seguimos. Entonces empezó a amenazar al reino persa mismo, a Persia, a Persia. Entonces ahí empezaron las grandes peleas, entre ellas contra Darío II, y demás. Y, que ya eran anteriores, es decir, los persas peleaban contra los griegos mucho antes. Pero ya los griegos peleaban contra los persas. Y el imperio persa estaba suficientemente inundado en dinero y, y, y... ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Qué se dice? Gente, gente. Gente, gente. Dinero, pero... la, 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 la fuerza ya de conquistar toda la parte de que... Estaban ebrios de, 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 de riqueza. Entonces ya, no. Abundancia, ¿no? Entonces no, no había nadie que tenía ganas de pelear. Pero no importa. Hubo peleas muy difíciles, batallas muy, muy difíciles. Pero Alejandro Magno era muy, muy inteligente. Y supo, eh... Supo, ¿cómo se dice? Unir al resto griego. Aparte, la táctica de él es una táctica brillante. Que es una táctica de falancas, falancas griegas. Que funcionó hasta que los romanos lo comentaban. ¿Eh? Falancas, ¿qué es lo que son? No, no son de Franco, ¿eh? No, no, no. No, 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 falangas de Franco. No, no, falangas de Franco nada que ver. No, no, falangas así. Ponen ocho, filas de ocho soldados con ocho soldados. 64. Grupo de 64. El soldado griego, no es griego de Alejandro, estaba entrenado en tomar una especie de lanza de cinco y pico de metros. Hecha de, no de madera, con la punta de acero, no, de acero. Que no acero, hierro. Pesada. Pero ellos tenían una especie de... Se entrenaban y aparte tenían en el vestimiento una especie de agujero. Con una especie de aro. Entonces lo ponían y lo colgaban. Eso ayudaba a cargarlo. Pero ellos tenían... Se agachaban un poco. Estaban acá con... Con... ¿Cómo se dice? Con... No, el escudo hasta acá. El casco hasta acá. Mucho donde pegaron la flecha no había. Y ellos ponían... Ponían la lanza a cuatro y pico de metros. Entonces no había... ¿Cómo llegar a ellos? Con una espada o algo. La lanza de ellos era más larga que la lanza de los demás. Y ellos simplemente avanzaban. Entonces, ¿qué pasa? Si de casualidad alguno de la primera fila se cae, se muere. Enseguida de la segunda fila, el que está atrás de él, pasa ese primero. Entonces el enemigo siempre hubo una especie de pared que avanza. Era inganable. Era inganable. Hasta que los romanos descubrieron el patente como... Cómo reventarlos. Que era... ¿Eh? Tirar la catacomba de... Tirar de lejos. ¿No? Balistradas y demás. No me toca acercar. ¿Para qué acercarme? Me acercó, me matan. ¿La lanza? Sí. 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 Entonces el asunto es que... Con lo que sea, él conquistó todo Persia en tres años. En tres años. ¿Qué año fue? Año 323. Antes de Jesús. 323. ¿Por qué es muy importante? Acuérdense al final del siur. Pregúntenme. ¿Por qué es muy importante que sea año 323? 333. 333. Muy importante. Muy importante. Acuérdense, ¿eh? Seguimos. Seguimos. Cuando... A los 12 y 20 años, cuando ya Alejandro llegó hasta India. De India. De India. Samarkand, en Buhara. Todo. Todo. Arrasa con todo, todo. Él es un tipo muy culto. Él lo que... Él murió. Él que dice que murió envenenado, no murió envenenado. Murió. Murió. Murió en... Joven, pero murió. Con todo y eso, no tenía hijos. Porque era medio homosexual, aparte. Medio homosexual. No, medio. Todos los griegos son medio homosexuales. No es algo totalmente normal. Uno tiene una esposa y un muchachito. No. Ellos dos. El que tenía dinero tenía una esposa para tener hijos. Una esposa para no tener hijos. Y un muchachito. El que era humilde, se tenía que conformar con una esposa y medio muchachito. Entre uno y el vecino. ¿Ok? Sí, muy interesante lo que digo. Entonces, el asunto es que, como sea, hijos no tenía. Entonces, parece que sí estaba casado. Pero no tenía hijos. Bueno, entonces, y si tenía hijos, igual eran niños. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo, se dividió todo el inmenso imperio. En inmenso. Entienden. De Grecia hasta Egipto, hasta el sur y hasta India. Es inconcebible. Sí. Con todo y eso, se repartió. Se hizo una especie de repartición entre los cuatro grandes comandantes de él. Al repartirse, que es lo que pasó, Persia volvió a resurgir. ¿Por qué? Porque el comandante que gobernaba no pudo dominar. La pueblo persa se reveló y, bueno, el imperio persa volvió a... De las cenizas, es lo que dice. Le va a surgir. Pero en esta zona no. En esta zona quedaron los comandantes griegos. Vinieron a ser dos grandes comandantes. Uno se llamaba Talmay. Talmay, que él dominaba en la repartición. Repartieron así. Que él dominaba Egipto y la tierra de Israel. Talmay se llama. Talmay. Y estaba Selvecus. Que Selvecus dominaba el sur de Turquía, Siria, Líbano y parte de Irak. Selvecus. ¿Ok? Bueno, los primeros cien años, como dijimos, los que dominaban la tierra de Israel eran los de Talmay. Talmay era una persona muy, muy inteligente. No era más inteligente, muy, muy cultural. Él hizo la biblioteca más grande de la época antigua en Alejandría. La biblioteca de ciencias. Grandes cosas se descubrieron ahí. Y ahora sabemos qué grandes cosas aparte se descubrieron ahí. Y que no se vieron para nada, porque no adelantaron al mundo de nada. Por ejemplo, la máquina de vapor que la descubrió Cugnot, aunque sea francés. Por ahí tiene algún origen, no es francés. Como sea, él descubrió la máquina de vapor que cambió el mundo. Toda la industria, la forma de fabricar energía. El primero que él descubrió era uno de los científicos que trabajaba con Talmay. Lo que pasa es que la estupidez te lo usaba para hacerle divertir al rey. Es decir, él calentaba en agua y iban a pasar un, no sé, un algo y un osito. Y el osito soltaba. No sé, no sé, fue un paso más. Digo, bueno, por algo usamos para fabricar algo para arar el campo. Nah, que se mate, no importa. Y se pone de hambre. Yo como, creo que tengo que estar ocupado de cómo hacer para divertir al rey. Es increíble. Por ejemplo, cuánto, el, 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 qué diámetro tiene el mundo. Era Tosten, es curioso. 40 y, él dijo 42 mil kilómetros cuadrados. 42 de, ¿cómo se dice? De diámetro. Bueno, tuve un error de 2.500 kilómetros, bien, muy bien. Y no viajó a ningún lado. Es una especie de cuenta entre la sombra de Alejandría y la sombra de un lugar. Y se, no, descubrió que el hombre, el mundo es redondo y que tiene ese diámetro. Que después fue descubierto mil y pico de años más. Se adelantaron todo. Una de las cosas más interesantes es que Talmay, los descendientes de Talmay siempre se llamaban Talmay. Talmay este, Talmay el otro. Talmay David, Talmay Chimon, Talmay este, Talmay el otro. Uno de los, la cuarta generación, o la tercera generación, después de Talmay, se llamaba Talmay Philadelphus. Él dijo, él, él, es decir, había una comunidad muy grande de judíos en Alejandría, muy culto por lo general. Y los greos, los greos tenían una especie de biología que decía así. Toda la cultura es griega. Pero lo que tienen de cultura los egipcios son greco-egipcios. Lo que tienen de cultura los chinos son greco-chinos. La cultura es egipcia, es griega. Todo lo que no es cultura es de lo demás. Si una persona es cultural, debe tener algo que tiene que ver con Grecia. Porque no puede, es un ser humano, si no es griego es, es in, 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 no es que es inculto, es inculturable. No puede llegar a nada una persona que no es griego. Es in, in, nada. Es una especie de animal. Un animal con dos patas, parece un ser humano, pero no, no es un ser humano. Si hay seres humanos y hay griegos. ¿Qué es lo que hacían? Cada cosa que veían, que era muy interesante, lo adoptaban como parte de ellos. Es decir, lo aprendían. Lo aprendían. Lo aprendían. Entonces, ellos se dieron cuenta de que, bueno, está escrito. Uno de los alumnos de Aristo, dice que Aristo se encontró en Egipto con un sabio judío que se llamaba Shimon. No me acuerdo del nombre del alumno de Aristo, lo puedo averiguar para la semana que viene. Y él, dice que se encontró con este judío y la verdad se impresionó de la cantidad de cosas que sabía de un todo. Puede ser que era Shimon Atzadik, que aparecen en el Mishnah, no sé. Como sea, este, este... Entonces, los geos sabían que los judíos eran muy... Que tenían una cultura. Que tenían también una religión media rara, sin estatuas, sin nada. Tampoco, bueno. Nadie es perfecto, ¿no? Pero, pero, cultura tienen. Entonces, ellos hicieron así. Vamos, él hizo una especie de... Tomó a 70 sabios griegos, 70 judíos, y dijo, bueno, tradújame la Biblia al... A ver, al... Al griego. A la lengua griega. ¿Por qué lo hizo eso? Alejandro, etalmai, filadelfus. Hizo, tradujo la Biblia al... Entonces, hay una diferencia abismal entre... Hay dos tipos de tendencias en nuestros sabios. Hay una tendencia que dice de que la Torah, teóricamente, tiene que ser algo mundial. ¿Por qué? Porque la Torah no es judaísmo. Hay gente que se equivoca. Lo dije cuando nos llamamos ese día. De que judaísmo son dos religiones. Una religión para los judíos y una religión para los goinos. Si el judaísmo tiene que ver también con la persona que no es judía. ¿Ok? Tiene algo que decirle. Entonces, hay cierta tendencia en Hazal. Decir, bueno, la verdad, que se tradujo al griego no fue tan dramático. Es algo que puede adelantar al mundo. Y eso está, por ejemplo, basado en el Midrash, que dice de que Moshe Rabbeinu, Dios le pidió que escriba la Torah, Ba'er Etev. Muy clara. Dice nuestra Torah en el tomo de Shabbat, en la página 87, que significa Ba'er Etev. Muy clara, en 70 idiomas. Si Moshe Rabbeinu se dice en 70 idiomas. No. Quiere decir que la Torah, en base, es algo mundial. Pero hace falta 70 idiomas, que viene 70 pueblos. Que aparecen en la parte de Noah. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, pero hay otros, la mayoría de las tendencias de nuestros sabios, en el Talmud, es ver la traducción del idioma griego como una especie de desastre. Dice en el Midrash, de que cuando se tradujo la Torah, la Biblia, al griego, el mundo se oscureció durante tres días. La verdad, en medio me rompí la cabeza. ¿Cómo es que el mundo se oscurece a tres días? Porque seguro que no fue una oscurecia, no se oscureció físicamente. Es una especie de dicho de nuestros sabios. ¿Qué es lo que quieren decir nuestros sabios cuando el mundo se oscurece? Si traducir al griego, viene a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque los griegos están identificados mundialmente como la luz. La luz de la filosofía, la luz de las ciencias, la luz de no sé qué. El avance. El avance en muchas cosas. Por ejemplo, un avance. Hasta que los griegos salieron al mundo, más o menos 500 años antes de la era cristiana, el mundo no se ocupaba de nada que tenía que ver con sobrevivencia en este mundo, en el mundo celestial. La gente no se ocupaba de hacer cosas bellas. La belleza estaba siempre como sometida al culto. Es decir, templos eran hermosos. ¿Por qué? Porque es parte del culto que sea hermoso. Es decir, no había una especie de buscar la belleza porque la belleza es buena. La belleza es algo que tiene que ver con el culto de cada religión. Es decir, los egipcios hicieron pirámides para sobrevivir, para que el faraón sobrevive en el mundo de las almas. Ellos no buscaban las bellezas como belleza. Eres parte de un culto. ¿Ok? Los griegos fueron los primeros que dijeron, no, el culto es culto, tiene que ser bello, pero uno puede buscar la belleza porque hace bien a la persona ver cosas lindas. Una linda casa. Un lindo cuerpo. Lindo esto, linda estatua, linda, lindo. Las cosas lindas hacen bien a la persona, nada que ver con el culto. Hacen bien al alma de la persona. Es un invento griego. Si no es un invento griego, está en el judaísmo también. Pero en los godem, los primeros que buscaron eso son los griegos. ¿Ok? La belleza como parte de la completación del alma humana. La ayuda a la humana sea más completa. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestros sabios dicen de que cuando la Biblia fue traducida a griego, el mundo se oscureció? Si es justo, es al revés. El mundo se tiene que haber iluminado más. No, el mundo se oscureció. ¿Por qué? Porque la Torah, la Biblia, fue entregada por Dios. ¿A quién Dios se la entregó? Al pueblo de Israel. Vía el pueblo de Israel se puede haber una especie de iluminación al mundo. Lo que los griegos hicieron fue obmitir al pueblo de Israel. No existe más. ¿Por qué? El pueblo de Israel recibió la Torah en un pueblo de profetas. Pero estamos hablando de más o menos el año 200 antes de la era cristiana. En esos años, ¿había profecía en el pueblo de Israel? No. La profecía dejó de estar más o menos en el año 470 antes de la era cristiana. 586 salieron a la destrucción del primer templo. 54 años después, 52 años después, volvieron a Israel, viene a ser el año 86, menos 52, viene a ser 24. 524 volvieron. Dos, tres años después empezaron a construir el templo, estaba Haggai, Zajariah, Humalajé. ¿Cuánto tiempo vivieron estos tres? No uno después del otro, estaban los tres en la misma generación. ¿Cuánto tiempo? 100 años, exagero, ¿eh? 100 años, 320. Y dicen que en el año 200 y algo, no había profecía. Entonces los griegos decían así, bueno, la Torah es profecía, la Biblia es profecía. Muy bien. Mientras el pueblo de Israel sigue siendo profeta, seguro que ellos tienen que explicarme qué significa la Biblia, porque yo no entiendo, yo no soy profeta. En el momento en el que el pueblo de Israel deja de ser profeta, porque Dios en ese tiempo no quería que haya profetas, ahora va a volver, porque eso tenemos que ser un pueblo profeta, eso es la finalidad. Para curar al pueblo de Israel de la idolatría hacía falta que no haya profecía. Entonces vino Dalmai y dijo, bueno, muy interesante el asunto de la profecía, pero usted señor es profeta, no. Usted que es inteligente, bueno, yo también. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? De que usted lee la Biblia en hebreo, y yo no entiendo lo que está escrito ahí. Quiere decir que si yo traduzco la Biblia al griego, no lo necesita usted. ¿Entienden? Es decir, el pueblo de Israel, dicen los griegos, cumplió con su misión. Una misión muy importante. ¿Seguro? Nadie deja de duda. Pero al momento en el cual no hay profecía, la verdad no lo necesita usted. Yo inteligencia tengo yo también. ¿Ok? Inteligencia tengo yo también. Entonces, al haber pasado eso, los griegos, como viene a decir, se autodominaron de la Biblia, y el pueblo de Israel deja de tener su sentido. Por eso, nosotros decimos en Hanukkah, que es la rebelión contra los griegos, y después ganamos y demás, viene a ser una especie de en el cual, ¿qué decimos? En nuestro rezo dice así, que los griegos nos olvidaron de la Torah. La gente se piensa que nos olvidaron de la Torah, quiere decir que nos prohibieron a estudiar Torah. Entonces, nos olvidaron, nos olvidamos de la Torah. No. No. El texto dice, nos olvidaron de la Torah. ¿Qué significa nos olvidaron de la Torah? Olmitieron al pueblo de Israel. La Torah, muy importante. La Torah decimos al griego, después al francés, después al inglés, después al chino, coreano, que hay con vietnamés, y laos, y hindú, y este y el otro. Muy lindo. ¿Ves? Ah, pueblo de Israel, sí, había un pueblo que se llamaba Israel. Ahora, hay una tribu así, que se dice Israel, no sé, van al templo, no sé qué hacen, van a mejor no ir. Hablan por micrófono. Cosa, gente rara, ¿no? Pero, muy inteligente. Un poco de inteligencia les quedó. Pero, como nosotros somos la punta de la pirámide intelectual del mundo, ¿quiénes se fijan nosotros? Los griegos. La verdad, da lástima, ¿eh? Porque era un pueblo muy inteligente. Pero, cada pueblo se decae. Menos los griegos, pero nunca se decaen. Siguen siendo muy inteligentes al día de hoy. Seguro, ni hablar. Es un chiste. Porque son los más estúpidos del mundo. ¿Ok? 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 Es como que yo estudié ahora los escritos de Voltaire. ¿Yo tengo que estudiarlo de un francés o puedo estudiarlo de un chino? No, ¿por qué? Yo tengo a Voltaire, lo tengo traducido al español o al hebreo. Entiendo español, entiendo hebreo. Francés, odio. Y, pero, pues, estudió a Voltaire. Vamos a decir, Mao, no, no, Buda. Escribió Confucio. Un tipo confusido, este Confucio, ¿eh? Sí, está Confucio total. No importa. Este Confucio, si está traducido a mi idioma, ¿lo puedo estudiar? Sí. Yo necesito ir a un chino ahí, vestirme como chino, hacerme una especie de operaciones, cosas para los ojos y comer arroz 10 años para entender Confucio. Yo, no, yo sigo comiendo común y estudio Confucio. Si la Biblia no es una especie de forma de vida, es una especie de inteligencia, es transmitible. ¿Y es transmitible por quién? Por cualquiera. Porque el pueblo de Israel pasa de no tener que ver con la Biblia. Nos apropiamos de la ciencia de los griegos. Si los griegos respetaban mucho la Torah, más todavía. En la biblioteca de Alexandria, los griegos se, 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 ¿cómo se dice? Se gestaban, sí, de que, ¿dónde ponían la Biblia traducida? La Septuaginta, lo que se llama la traducción de los 370, en el mismo nivel de los libros de Platón. ¡Ah! ¡Qué honor que le damos al pueblo de Israel! Dijeron a nosotros, no es honor, nos están degradando, estúpido. Porque nos sacaron del tema. Nosotros no somos los que recibimos la Torah y tenemos que entregarlo a la humanidad. Nosotros somos los que recibimos la Torah y después, después. ¿Quién es el que va a entregar a la humanidad? Los griegos, según la idea de ellos. Hay que llorar a eso, no hay que reírse, no hay que festejar, no es un festejo, es un drama, es una oscuridad del mundo. ¿Entendido? ¿Eh? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros Hanukkah viene a hacer? Si los griegos eran un poco más inteligentes, ¿qué hacían? No hacían nada. Ah, después de 100 años, había una especie de pelea infernal entre los descendientes de Talmán y los descendientes de Selvecus. Hasta que los descendientes de Selvecus conquistaron la tierra de Israel. Entonces pasamos a ser dominio griego, pero había Selvecus. Este Selvecus era un poco estúpido, porque alguien le entró a una especie de idea de que si él hace... Es decir, como él no soportaba mucho todo lo que... Los griegos en general son muy intolerantes como cualquier cosa que no tiene nada que ver con ellos. Parecen muy, muy, muy filósofos, pero son realmente intolerantes. Digo, ¿cómo puede ser? Creen un Dios que no se ve, no se pata, ninguna estatua. ¿Qué estupidez? Entonces dijeron, bueno, tenemos que dominar a los judíos. ¿Cómo hacer para dominar a los judíos? Hacemos leyes antirreligiosas. Ahora, en todos los pueblos funcionó. Es decir, si ellos conquistaron, por ejemplo, a los... No sé, a los que no sé dónde. Le hacían una especie y averiguaban cuáles son las leyes de su religión, señor. Así, así, así. Hacen unas leyes contra ellos. ¿Ese pueblo va a morir por esas leyes? No. ¿Enseguida qué pasa? Deja de cumplirlas y se asimila en poco tiempo. Y eso es lo que pensaron hacer con nosotros. Hicieron leyes contra la religión judía y pensaban de que, bueno, es un asunto de 10, 15 años y se termina el asunto, ¿no? No se terminó. Porque los judíos tienen varias cosas malas. No son las cosas malas que tienen, pero de vez en cuando son buenas, que son testarudos como no sé qué. En serio, son testarudísimos. Yo conozco judíos, son así. No es una clase antisemita esta, ¿no? Usted me ve, ¿no? Pero así es el asunto. Testarudos increíbles. Entonces, el asunto es que no se dejaron dominar. Eso más, eso provocó. Es decir, los que estaban en el medio, que no estaban tan influenciados de la cultura griega, de que por ahí en 10, 15 años, 20, 50 años de influencia iban a dejar de ser parte del pueblo de Israel, en el momento en el cual declararon guerra contra las leyes de ellos, ¿qué se hicieron? Antigregos. Se volvió, y dijo, no. Si es así, si es por la fuerza, fuerza. ¿Ok? Entonces, empezó una especie de rebelión y demás, y al final pasó lo que pasó, que los judíos se rebelaron, y por eso volvió, es decir, nos echamos de encima a los griegos, y volvió a la reina de Israel casi más de 200 años, hasta la destrucción del templo. ¿Qué quiere decir de que lo que nosotros conmemoramos esta semana, que es la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las velas, ¿por qué se hacen velas? Por muchas razones, pero una de las razones es por el asunto de que la vela da luz. Si la luz, ¿dónde se pone la vela? En la ventana, en algo que se puede que sea exterior, que la vela, gente. Porque lo que tiene que hacer el judaísmo es iluminar afuera. Iluminar afuera. Pero eso es una misión del judaísmo, no de nadie más. De vez en cuando cuando el judaísmo está muy mal, Dios manda otro. Otra gente que pueda llegar a parte de iluminar al mundo. Puede ser Muhammad, puede ser Jesús, puede ser lo que sea. ¿Ok? Pero Dios les permite hacer eso porque el judaísmo no está, en esa época, tiene una especie de imposibilidad de iluminar al mundo. Pero la iluminación que pueden iluminar esas personas al mundo es una iluminación limitada, porque no está basada en la profecía. ¿Ok? Los únicos que pueden llegar a cambiar a todo el mundo es el judaísmo. Y eso es un proceso. Son miles de años. Pero al final va a ser. Hoy con todo el desarrollo técnico que hay, teóricamente es mucho más fácil que antes. Así que yo ahora puedo transmitir, puedo hablar en chino y convencer a los chinos de lo malo que es no cumplir con las 7 mil soles de Noah. ¿Tengo una posibilidad práctica de poder hablar con 100 millones de chinos en un segundo? Sí. Lo que antes era imposible. Imposible hablar con 10 chinos. Y si discuten en el medio es terrible. ¿Tiene un chino discutiendo? Es infernal. ¿No? Entonces, 10 millones de chinos, 100 millones de chinos en televisión no por internet, no por internet, en Seattle. punto va a ser. Seattle. punto va a ser. Y eso no es convencerlo de ser judío, es convencerlo de ser humano. ¿No? De cumplir con 7 mil soles de Noah, de hacer algo para el bien de la humanidad, cambiar las sociedades para el bien, que las sociedades, sus sociedades, vayan por caminos de justicia, de verdad, de misericordia, de piedad, que son los objetos de Dios. Dios no creó en el mundo para que la gente coma. Dios creó en el mundo para que el mundo sea un mundo mejor, sea un mundo feliz, sea un mundo en el cual la, 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 la misericordia y el apego a Dios sea algo palpable. ¿No? El mundo, el Dios no, 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 no hizo todo lo que hizo para que sigamos comiendo. ¿Ok? Es decir, el asunto de comer es una especie de comer para tener el cuerpo sano, para poder estar apegado a Dios. Y lo que se entiende en el judaísmo tiene que ser entendido en todos los, en todo el mundo, de que este mundo es una especie de mundo en el cual tenemos que hacer lo que podamos para poder ir por los senderos de Dios. Cualquier persona, judío o no judío, cada uno tiene su obligación de ir por esos senderos. Si Dios quiere, con la iluminación de las venas de Canucá, la alegría que tenemos de poder, que volvió el reinado de Israel por 300 años. Ah, no me hicieron acordar, ¿eh? Muy bien, muy bien. 3, 3, 3. Alejandro Magno empezó a conquistar Daniel 3, 3, 3. ¿Ok? Ok. Libro de Daniel. A ver, consigamos un libro de Daniel. Daniel. Ahí, ahí, hay un taná, hay un taná. Mándelo. Ese, muy bien, muy bien. Ok. Libro de Daniel. Daniel es una persona muy importante, Muy importante, muy, eh, él estaba, bien decir, en la destrucción del primer templo, eh, en la época de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ¿no es un poco más largo o algo? Eh, como sea, como sea, Daniel tiene muchos sueños y muchas profecías sobre los reyes que van a, van a reinar. Dice así. Vamos a ver. Él está profetizando acá sobre, sobre los cuatro reinos que va a haber. En el capítulo ocho, dice así, de que, al principio, va a haber una especie de ciervo con cuernos, y, que va a tener dos cuernos, y eso viene a ser una especie de, 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 está como, en un remes. ¿Cómo se puede traducir para remes? Remes, es una especie de símbolo, símbolo de Persia, porque Persia son dos reinos, Parás y Meday, Persia y Media, son los dos cuernos, los dos lados del cuerno. ¿Ok? Y primero un cuerno, y después el segundo cuerno. Eso es lo que pasó, que primero Persia y, Persia y Media, eh, tenía un rey de Persia, el segundo, el rey que viene de Media, tercer rey de Persia, cuarto Medea, hasta que los persas se, se pudieron y, se llevaron de todo. ¿Ok? Y ese, ese, ese cabro, esa especie de, de cierre o cabro, como se dice, o cabro, cabro, él va a conquistar, países del, del norte, del sur, y va, 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 va a ser muy grande. Y después, va a venir, una especie de, pequeño cabrito, del occidente, del occidente, pequeño cabrito del occidente, que viene a ser, y eso simboliza a Alejandro Magno, que va a venir del oriente, del occidente, y va a pelear contra ese, contra ese, cabro grande, y le va a ganar. Y lo va a matar. Y, y, ve como que las piernas, no tocan el piso, como una especie de caballo, que corre, y es cierto, en el cual, el caballo, corre tan rápido, que ya, ni toca el suelo. Así. El cabro hace muy rápido. Y eso es lo que pasó, en dos años, llegó hasta India. Caminando, no llegó en dos años. No, no peleándolo con nadie. Caminando, fui caminando, dos años no llegó. Él llegó en dos años, hasta India. Y ese, y ese, ese cabrito, va a tener una especie de cuerno, en el, en la mitad de la cabeza. Va a matar, va a matar al gran cabo, que viene hacia la Persia. ¿Verdad? Y después dice así. Y dice así. Vino el ángel, le dice a Daniel, mira, hasta la noche y hasta el día, al paimush los noot benishtat kodesh. Dos mil trescientos, va a haber una justicia en la santidad. Dos mil trescientos, va a haber una justicia en la santidad. ¿Se canta conmigo? Quiere decir que dos mil trescientos, algo, después de que, los griegos, después de que, Alejandro Magno conquiste con una especie de muy gran movimiento y muy rápido, haga, haga bajar a Persia, va a haber una justicia en la santidad. Ok. ¿Cuántos años pasaron desde que Alejandro Magno, trescientos treinta y diez antes de la cristiana, hasta la guerra de los seis días? Dos mil trescientos años. Dos mil trescientos años. Dos mil trescientos son justos. Ok. Justos. Estamos hablando del mil novecientos sesenta y siete. Súmenlo. ¿Cuánto quedan? Dos mil trescientos. Esto fue publicado unos meses antes de la segunda, de la guerra de los seis días, cuando todo el Estado estaba, ya pensaban de que nos iban a tirar al agua, estaban preparando algún barquito, algo para, porque los árabes nos iban a echar al mar. Entonces, se vino uno y publicó, no, 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 tranquilícense. Si este año es la guerra, lo vamos a reventar. A los árabes. ¿Cómo? Está escrito que dos mil trescientos años después de que ese cabrito chico mate al cabo grande que viene a cerca, hasta que el cabrito chico viene del oriente, del occidente, de Grecia, hasta que llega y va a ganar al, a Persia, va a haber una justicia en la santidad. Quiere decir que el pueblo de Israel va a volver a dominar la santidad del santo templo. Quiere decir que dos mil trescientos años, justo, 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 fíjense, dos mil trescientos años, fue la guerra de los seis días y ahí volvimos a, volvimos a dominar la santidad. ¿Por qué? Querido.